Aprender la plomada, la hace primeramente para estacionarme, ¿no? Me voy a tecla estrella, tecla estrella, hago presión. Ahora, ¿qué dice? Reflector. Entre paréntesis, perdón, entre corchetes tenemos prisma. Significa que nosotros vamos a trabajar con el prisma, ¿por qué? Cualquier medición, nosotros vamos a emitir la señal al prisma, que va a ser un reflector de señal para medir ya sea ángulos o distancia, ¿ok? Luego tenemos debajo plumes, que viene a ser plomada. ¿Ok? Está en intensidad 2, ¿verdad? Miren, ahí está. Quiero más intenso. ¿Qué hago entonces? Machuco. A ver, quiero más intenso. Presiono corto. ¿Ok? A ver, menos, cero, se paga y nuevamente. Cuatro, tres, dos, uno, cero. ¿Se entiende? Acá también funciona, ¿verdad? A ver, un ratito, lo voy a hacer como para que ustedes practiquen. Y a ver, ¿dónde lo encontramos? No, primera estrella. Me pregunto por favor. ¿Para apagar? Me baja la intensidad del... Me baja la intensidad de la plumas. ¿Sí? Muy bien. Ahora, entonces, están lejos del punto, ¿verdad? ¿Qué hago? Discúlmeme, por favor. Sí, yo puedo. ¿Qué hago? A ver, entonces, me muevo. Para no trabajar por gusto. ¿Ok? Ahora sí. Ahora sí. ¿Ok? Ahora sí está. ¿Verdad? Ahora sí. Ya que me he acercado al punto, ¿qué voy a hacer? Lo siguiente. ¿No? Lo voy a apagar para que no se me bagaste la batería. ¿Ok? Voy a apagar. Voy a presionar Escape para salir de esa pantalla. ¿Dónde encontramos Escape? Al costado de Stray. ¿Ok? Significa, sirve esta tecla en este caso, para escapar de una pantalla o para salir de una pantalla. Si estamos navegando. ¿Ok? Muy bien. Ahora lo voy a apagar. ¿Cómo voy a apagar? Simplemente manteniendo presionado Power. Por un tiempo más largo que el anterior. Presiono Power. Ahí. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para que ustedes manipulen todo el teclado, tiene que estar fijo, ¿no? Tiene que estar asegurado el desplazamiento horizontal. Tal vez está abierto, teclea un plum, se les va a girar toda la especie. Entonces, siempre que yo voy a configurar, mantengo cerrado. ¿Ok? Sí. Muy bien. Ahora ya estaba muy cerca del punto. Ahora recién, ¿qué voy a hacer? Voy a nivelar, en este caso, el ojo de pollo o el nivel circular. Recién. ¿Ok? Ahora. A ver. ¿Por dónde está? Está por este lado. Entonces, bajo el tapado, ¿no? No, 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 no. Hemos sacado un poco de más bien, hasta que vaya, ¿no? A ver. En este caso, si nosotros nivelamos más, va a haber un pitillo, va a haber un pitillo que no nos va a dejar trabajar. No, 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 no. A ver, para mí, para mí, se vean trasladándome, moverme, alguien me ayuda a mover. Miren, por favor, cómo estoy sujetando las tapas, miren. Tengo esta mano acá, acá, abro la llave y suave, deslizo con él. ¿Ok? No, no, no. A ver, miren cómo estoy sujetando. De esta manera. Y voy graduando. ¿Ok? A ver, viendo. Baja, baja. Viendo el ojo de pollo. Día de pollo. ¿Ya? 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 ¿Ok? Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Ya, ahora sí, por ahí. Después, después. Para arriba o más? Ahí está la violencia de la ciudad. ¿Cuáles son? Dime la mano. A ver, ya estábamos al centro. Pasa, pasa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mucho, mucho, mucho. Bien que bajaron. Ahí. Despacio, despacio, despacio. Muchos gustos. 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 ¿Aca? ¿En el centro? No, pero ella tiene que estar con mucha delicadeza Tres toscopes brutos de tu Puedes paralela Bajar un poquito Al momento de tirar ya no vas a tener esa tornilla Si no, no la viste No hace mucho Te tiembla la mano, ¿no? Te tengo una mano Eso es, en nivel y teodolito Ahí está así En nivel se hacían los dos Tengo buena mano Si está allá Si está allá Gira, gira Despacio Nada Levanten en la parte Acá falta levantar A la derecha La burbuquera tiene que esperar Los perros tienen la mano, Pedro Está nervioso, Pedro La mamá no tiene garra Es que No tiene garra No tiene garra No tiene garra Nosotros lo pasamos así mucho tiempo nivelando Se demora mucho Así es A ver, si ustedes no nivelan bien La máquina ustedes prenden Va a haber un pitillo Que no les va a permitir trabajar Si no está bien nivelado, exacto Si no está bien nivelado, no trabaja Creo que están haciendo Sí muy inteligente Es una persona que no estáis No sea normal A paso análisis 3 también No le digas que No más queげلا ... ¿Ya vive? No. Mira... Vamos a prender, tenemos aquí entonces, en este caso, tenemos por este lado el ocular, el telescopio, la lidada, tenemos en este caso las dos pantallas LCD, tenemos el freno para el desplazamiento vertical, no se mueve ahí, soltamos, si se mueve, tenemos aquí el freno para el desplazamiento horizontal, soltamos y se mueve, ¿cuál es el movimiento horizontal? ¿Ok? Cerramos y se mueve, ¿ok? Muy bien, ahora, antes de trabajar este equipo, ustedes saben que este equipo mide ángulos, mide distancias, en este caso calcula coordenadas, a partir de un punto conducido podemos calcular una coordenada desconocida, ¿ok? Este equipo se caracteriza por ser un equipo de alta posición, como ya lo hemos mencionado, ¿Por qué? Porque este equipo va a tener en consideración, ¿qué cosa? Va a tener en consideración la temperatura, la presión atmosférica y algunos factores de corrección de los accesorios que empezaron. O sea, ¿qué quiere decir? Que el mínimo detalle, no, tome en cuenta la situación total para hacer su escala, ¿ya? Entonces, antes de hacer cualquier trabajo, ustedes tienen que ingresar temperatura, tienen que ingresar presión atmosférica y algunas constantes de algunos accesorios que vamos a utilizar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, ¿quién quiere manipular? Yo le indico. Ya, a ver, entonces se dice, aprende a la estación. A ver, yo voy a ir para acá, lo voy a seguir. No, pero acá, supuestamente en la patita. Bueno, no suena por qué. Ya, ya, ahí vamos a estar. Ya, ¿ok? Ahora, prende la pluma de láser. Ahí está, ¿verdad? Muy bien. Ahora, se va a ir a F4. ¿Por qué? Porque encima de F4 dice para. Viene a ser parámetro. ¿Ok? Ahora, en la primera parte nos considera temperatura. ¿Ok? ¿A qué temperatura estamos trabajando o vamos a trabajar? En este caso, si yo voy a hacer un levantamiento y voy a trabajar todo un día, ¿no? Yo voy a tomar la temperatura promedio del día. ¿Ok? Entonces, tengo que saber. De manera anticipada, tengo que ir llevando un control de los días anteriores. ¿Ok? Entonces, yo voy a trabajar todo el día. Tal vez de 7 de la mañana hasta 6 de la tarde. Que todavía se puede trabajar en el campo, ¿no? En este caso, voy a tomar la temperatura promedio. Vamos a decir que sea 18. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos temperatura 15. ¿Cómo hacemos para digitar? Tenemos sombreada el área que estamos trabajando. Simplemente trabajamos como un digitador, con todo el teclado de color blanco. Presiona 18. Dígita 18. Para aceptar, tenemos una tecla debajo del menú que dice EN. Que viene a ser ENTER. Chica EN. Muy bien. Aceptar. Ahora, nos dice PRESS. Viene a ser presión atmosférica con relación a la cuota que nos encontramos. Lima, ¿en qué cuota está? ¿Cuántos metros sobre el nivel de mar? 100. ¿Verdad? ¿Cuál vendría a ser la presión atmosférica en esa cuota? A ver, viene a ser 760 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, aquí hemos colocado 760. Digamos que no, que estamos en otro lugar. A ver, cámbiale a 720. A ver, y ahora ustedes me dirán, pero yo cómo voy a saber cuál es su presión, ¿no? En este caso, tenemos un ábaco que yo les voy a dar. Hay un ábaco que según la altitud, no, tiene una presión atmosférica. ¿Ok? ¿Y para sacar la temperatura que no es un termómetro? Claro, claro. ¿Tienes que tener? ¿Perdón? ¿Te tiene que tener? ¿Te tiene que tener? No, no, tengo que tener. Claro, te tiene que tener. ¿Ok? Muy bien. Ahora, debajo nos dice Capri. ¿Qué significa este Capri? A ver, los que han traído el prisma. ¿El prisma? Ya, el bastón. ¿El bastón? Sí. El prisma está ahí, a ver, el mismo bastón. Bueno, Caterina, te va con tu ropa. A ver, ponemos entonces. Habla. Ya. Ya. Ahí está. ¿Ok? A ver, si nosotros queremos ubicar la distancia de este punto de estación hasta un punto que queremos conocer, nos vamos, vamos a suponer que es este punto, un pico, un estata y exactamente la punta del bastón tengo que colocarle en el punto exacto. ¿Ok? Muy bien. Para eso yo le tengo que decir a mi operador que siempre tenga que pararse observando, ¿no? Que se nivele el bastón, ¿verdad? Con este nivel circular que contamos. ¿Ok? Ahora, tenemos bastón, tenemos porta prisma, que es la tarjeta, porta prisma, que es la tarjeta y tenemos el prisma. El prisma. ¿Ok? Que es el receptor del ácido para determinar ángulos de distancias coordenadas. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, ahí que decía, capris, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ahora, ¿de dónde vamos a empezar este valor? Simplemente tenemos aquí, detrás que dice, cero. Ahora, no siempre es cero, no siempre va a ser esa constante cero. Algunas estaciones totales, como la top top, trabajan con cero y con menos treinta. ¿Ok? ¿Qué significa? Significa el desplazamiento que hay, ¿no? Del receptor de prisma hacia el punto, que está alineada con el conjunto de estaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a tener? Una constante en este caso, ¿no? De desplazamiento de distancia horizontal, que es la estación total que va a considerar para obtener este punto. Los datos que yo necesito. ¿Me entiende? Ahora, siempre se tienen que fijar, esta estación total, su prisma es ese. ¿Ok? Ahora, tal vez, este prisma me robaron, se perdió, se extravió. Yo voy a conseguir otro prisma que tal vez no es de esta estación. Entonces, tengo que fijarme cuál es su constante de prisma para yo ingresar ahí. Si no, voy a tener datos cerrados que van a afectar a mis distancias horizontales. ¿Cómo viene a ser? ¿Cuánto acá tendremos? Tal vez, 10 centímetros, 15 centímetros de error, que voy a ir acumulando y nunca voy a hacer un buen levantamiento. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Entonces, cero, ¿verdad? ¿Cero? Sí. PPM. PPM. Ya. ¿Ok? ¿Ok? Significa que en un kilómetro de distancias medidas, perdón, distancias acumuladas que hemos medido en este caso, un kilómetro, fallamos un milímetro. Tiene que ser un error variable. ¿Ok? Un error variable. Ahora, ¿cuánto dice ahí? En este caso, ¿qué valor nos da? 12.2. ¿Perdón? 12.2. Ya. 12.2 partes por millón está corrigiendo la estación total por la temperatura y la presión atmosférica. ¿Ok? A esa constante la estación total ya lo está corrigiendo y lo está compensando a todos los valores que nosotros podamos hacer para tener precisión. O sea, si yo tendría otra temperatura, PPM sería otro tipo de valor. Ponle. A ver, cambiemos. Digamos que estamos trabajando a 10 grados. ¿Qué monos somos, Rosana? A ver, tenemos ahí, en este caso, 10. A ver, no, no, no. An, an, an. Ya, ahí. 10 grados. Estamos trabajando a 10 grados. ¿Entendrán? ¿Se entiende? ¿No? ¿Muy bien? Sí. Cambia el valor. Es dependiente. Depende de la otra variante. Es decir, la control repotó. Ya, pues ahora dice señal ahora. Ya, ahora nos dice señal. Bueno, en señal, cuando nosotros ya activamos el láser, en este caso, ¿no? La intensidad nosotros la podemos graduar. Pero nosotros no la vamos a visualizar ahorita. ¿Por qué? Porque no estamos, ¿no? No estamos, en este caso, activando el láser o el infrarrojo que podamos trabajar. Cuando nosotros activemos, automáticamente se configura una barrita muy oscura que no va a crecer o va a decrecer, según sea la intensidad de la señal. ¿Ok? Entonces solamente es para ver la intensidad de la señal, ya sea del infrarrojo o del láser. Escapando. Ya, entonces, no hay más, ¿verdad? Borrar y nada más. ¿Ok? Entonces, para salir de esta pantalla, ¿qué era? ¿Qué? ¿Qué? ¿Otro? Ok, sí. A ver. Ya, eso es todo, ¿no? Entonces, hasta ahí, ¿no? A ver, entonces, no sé, si tal vez quieren practicarlo todo. O ir anotando, porque ahorita me habrán captado, pero se van a olvidar. Entonces, a ver, lo hacemos, si hay alguna pregunta. Sí, pero ya, quiero que esté en la totalidad.